Voy a encender la computadora para citar qué es lo que dicta la ley en el capítulo 5. Personalmente, las deficiencias es que no existe capacitación para el trabajo. Las mujeres que entran a un refugio, muchas de ellas, todas su vida han sido amas de casa, nunca han trabajado, no tienen un ingreso propio, vivían en casa del esposo, el novio, o en casa de familiares. Entonces, vuelvo al punto, y perdón si a veces suena muy utópica o romántica en mis comentarios, tienes en tus manos a una mujer tres meses para transformarla, para que cuando ella salga, ya no se asuma y ya no tolere la violencia, pero necesita donde vivir, necesita un empleo, necesita un ingreso propio. Yo citaría como las deficiencias, falta de programas, agenda para empoderar a las mujeres. Yo citaría como las mujeres, la mujer, 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 la mujer ¡Gracias!